Fanáticos de One Direction, hoy les tengo la lista de 7 datos que tal vez no sabían de One Direction. Hola, ¿qué tal Directioners? Si ustedes dicen ser todos unos Directioners, entonces los reto a ponerse en prueba para ver cuántos de estos datos ya sabían y opinen debajo, pero sean honestos. Bueno, comencemos con uno super facilísimo. ¿Sabían ustedes que Liam le tiene miedo a la altura? No, no es eso. ¿Serán las arañas? No, tampoco. La cosa se pone super rara porque Liam Payne le tiene miedo a… las cucharas. Sí, aparentemente el solo hecho de pensar quién usó esa cuchara antes de él le da muchísimo asco. Bueno, Liam, no te juzgo ya que yo no puedo tomar del mismo vaso de nadie. Bueno, y el próximo dato es solo una excusa para mostrarles este video. Sí, ¿sabían que Harry cantan las bodas? Bueno, créanlo o no, ese es Harry Styles cantando apasionadamente a los recién casados con su otra banda llamada White Eskimo. Antes de que Harry formara parte de la banda más famosa del momento, pues él era el cantante en esta otra banda y nos cuentan que ni siquiera quería cantar. Supuestamente él quería tocar el bajo, pero sus compañeros lo convencieron de ser el cantante. Bueno, y para agregarle a este dato, Harry odia los zapatos nuevos. Sigamos con el dato número tres y se trata de Niall. ¿Sabían ustedes que a Niall le encanta salir de fiesta con su amigazo, el presidente Barack Obama? Oh, sí, créanlo o no, pues hemos captado varias fotitos de estos dos. Incluso lo llevó una comida con los amigos. Bueno, esta estatua de Obama se lo regalaron sus compañeros de One Direction. Pero no se preocupen, estoy segura que Niall tiene muchos, muchos amigos reales de carne y hueso. El próximo se trata de Zayn. ¿Sabían ustedes que el nombre de Zayn Malik realmente se escribe en dos partes, siendo Z-A-I-N? Sí, la letra I en lugar de Y. ¿Y sabían también que Zayn ha muerto y regresado a la vida varias veces? Bueno, no se me asusten, en realidad es que de acuerdo a las redes sociales, Zayn ha sido víctima de esos rumores de muerte de artistas que han muerto, incluso le acaba de suceder el 19 de marzo, cuando una cuenta de Facebook fue creada y atrajo más de un millón de likes. Esos likes, claro, nos imaginamos eran de los Directioners, pero no se preocupen que estamos seguros al 100% que Zayn está vivo y completito. Y seguimos con esta lista de las siete cosas que no sabían o tal vez sí sabían de One Direction y se trata de la número 5. Aparentemente Liam nació con solo un riñón funcionando. De acuerdo a nuestra información, Liam tenía que ser inyectado en el brazo y tenía que limitar su consumo de bebidas hasta el año 2012, cuando de repente el riñón por fin comenzó a trabajar. El mismo dijo lo siguiente, Acabo de salir del ultrasonido en mi riñón y parece que se compuso solo. Raro pero buenas noticias. Ok, pero no hemos olvidado a nuestro querido Louis Tomlinson y si no sabían su mamá no lo llama Louis sino Louis. Bueno y su primer crush o amor platónico fue Hermione de Harry Potter y alguien lo terminó porque supuestamente no estaba lo suficientemente guapo. Nos imaginamos que esa chica está de lo más arrepentida. Bueno y lo más alarmante de datos que no sabíamos de Louis es que una vez le apuntaron con una pistola así. Por Dios, pero ¿quién quisiera matar a Louis? Bueno él explicó a la fuente The Sun y dice, mira puedo cancelar todo esto, estás manejando como loco y él le contestó al policía, no quiero problemas. Bueno aparentemente el oficial estaba interviniendo durante la grabación de su video What Makes You Beautiful, pero yo digo, ¿cuál es la necesidad de acceso de esta autoridad? Bueno y por último, lo que tal vez sí sabían y yo les admito que este dato yo no lo sabía, es que los chicos están obsesionados con Pokémon. Sí, el amor de los chicos por Pokémon es porque ellos eran embajadores de la marca cuando inicialmente comenzaron con One Direction. Por ello, tal vez los han visto en comerciales y otra publicidad. Ay, qué video tan cómico, pero amigos hemos llegado al final de estos siete datos interesantes de los chicos de One Direction y ahora quiero que me digan con toda la sinceridad del mundo cuáles datos sabían y no sabían y cuáles les sorprendieron. Bueno, si ustedes son Directioners, espero se suscriban al mejor canal de la farándula aquí en YouTube oprimiendo el botoncito aquí y para más pues no se vayan a perder el segmento de lo que tal vez no sabían de Justin Bieber oprimiendo el video a mi lado. Yo soy Vivian Fabiola D en las redes sociales y espero verlos en los próximos videos. Bye!